¿Qué es el proyecto de la Universidad Francisco de Vitoria? Soy Inesperanza García, he entregado mi proyecto a fin de carrera en febrero en la Universidad Francisco de Vitoria y mi proyecto se emplaza en Rotterdam. Rotterdam tiene grandes espacios verdes, lo único es que están mal comunicados y están dispersos y faltos de calidad en algunos casos. Lo que yo propongo en un principio es un anillo verde y dentro de ese anillo verde he seleccionado un parque y dentro de ese parque he localizado mi proyecto, que es un centro de interpretación de la naturaleza. El lugar en el que se emplaza es un punto estratégico en el que convergen tres ecosistemas, que son pastos, humedales y bosques, y es a partir de ahí donde surge el proyecto. Surge con la intención de mirar a esos tres paisajes y de ahí se hacen tres miradores que tienen distinta altura según el porte de la vegetación, de tal forma que los más bajos van a ser los pastos y el más alto van a ser los bosques. A partir de unir esos miradores surge una rampa y es debajo de esa rampa donde se encuentran las salas que alberga el programa del edificio. Al edificio se llega a través de un camino que llega desde el bosque y a partir de ahí hay otras posibilidades de recorrido. Una es continuar un camino que va por el parque, otra es ascender por la rampa y la última es bajar a la cota de los pastos que están más bajos para acceder a las salas del programa que tiene una recepción, por aquí están los aseos y una cantina, unas aulas o talleres, una sala de exposiciones, una sala de mantenimiento por aquí abajo y una sala de conferencias. Todo este programa se complementa con espacios que hay en la rampa. Según se asciende se llega al mirador de pastos, aquí hay una zona más docente en la que hay unos graderíos y unas mesas para hacer talleres, luego se llega al mirador de humedales y por último se llega a los bosques. Y toda la rampa, tanto el nivel de rampa como el nivel que está en contacto más con el suelo están comunicados por diversas escaleras o rampas. El centro de interpretación de naturaleza no es una meta, no es el fin de ninguno de los recorridos, sino que es el comienzo, es el punto de partida desde al que se llega para recoger información y luego salir al exterior para conocer lo que se ha visto en el interior del edificio.